¡Te vas a arrepentir! ¡Vos vamos a pagar por esto, ¿me escuchaste? ¡Ven, ven, ven! ¡Te imparas por los cícaros! ¡No importa lo que hagas por el terreno nuestro! ¡Víctor, Víctor! ¡Suéltame, Suéltame, Suéltame! ¡Volta, Víctor! ¡Volta, Víctor! Al lado de él no siento ninguna vergüenza. Me encanta, me encanta escucharte hablar así. Sí, sí. Bueno, pero ahora lo importante es que... ...la opción que tenemos es contar la verdad. Y aunque sea doloroso, hay que asumirlo con lo que venga. Mi momento de gloria es cuando todos esos ordinarios salgan de la picada. Y este tipo, este desgraciado que he botado en la calle porque no sabe hacer nada más. Ahí yo voy a estar contento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pero, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, preciosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? ¿Qué te puso? Ay, no, no sé. Pero déjame verlo. Ábrelo, ábrelo. Pero debe ser nada importante, ya. Ábrelo. No, a ver, ya, ya, ábrelo. A ver, yo primero, ya. ¿Él se va? Sí. A ver, ya. Ya, po. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, Marce. ¿Qué? Mi papá le fue a pegar un combo a la inmobiliaria al Cristóbal, mira. Me duele mucho, mi guata. Mi amor, venga, vamos a ir a un hospital. Venga, 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 vaca, venga, 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 venga. Espérate. Fírmese aquí. Si no, si yo lo voy, yo lo tengo. Ya, ya, está bien, está bien. ¿Qué le está pasando a mi guagua, coño? No, mi amor, tranquilita, tranquilita, tranquilita. Vamos a ir a un hospital. Cuidado. Va a estar todo bien. Sí, venga, 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 venga. Sí, 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 venga, vaca, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. No, no, no. Se lo merecía, po. Claro, se lo merecía. ¿Y qué querías terminar? ¿Presos? ¿Igual que el Toño? ¿Cuándo voy a cambiar? A ver. Ahora. ¿Cómo ahora? Te voy a dejarte libre. Quiero que nos separemos legalmente. Ayúdame. Ayúdame, por favor. ¡Ayuda! Ayúdeme. Y por aquí. Por favor, ayúdeme. Cuidado, cuidado. Cuidado, mi amor. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué le pasó? Está embarazada y le está doliendo abajo la guatita. Muy bien, ¿qué es aquí? Yo lo comparto. No, 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 tiene que esperar, mi amor. Va a estar bien, mi amor. Mira, volví porque necesito decirte algo. Sí, claro, siéntate. No quiero que sigamos siendo socios. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Papá. ¡Papá! No, no, no. No, no. No, no.